Por la lejana montaña Deseando la muerte, queda en sus pechos unjerida Con su alma destrozada, quisiera perder la vida Y reunirse con su amada, la quería más que a su vida Y la perdió para siempre, por eso llevan ferida Por eso busca la muerte Por eso llevan ferida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierden la noche, y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios, que se lo lleve con ella La quería más que a su vida, y la perdió para siempre Por eso llevan ferida Por eso busca la muerte Por eso llevan ferida Por eso busca la muerte Gracias por ver el video